En relación con ausencia de claridad, me dijeron, es que usted deslegitima todo el mundo, usted estigmatiza, estigmatiza a quién por eso. Aquí se ha hablado mucho del derecho a la protesta. ¿Qué es lo que garantiza la Constitución Nacional? La Constitución Nacional garantiza el derecho a la reunión y a la manifestación pública y pacífica. Eso es lo que garantiza la Constitución Nacional. Con lo cual, lo que se quiere decir es que la Constitución Nacional, garantizando la reunión y la manifestación pública y pacífica, pues garantiza el derecho a protestar, pero también garantiza el derecho a apoyar. También garantiza el derecho a expresar acuerdos y a expresar coincidencias con las posiciones que se tengan. Y estoy haciendo referencia al artículo de la Constitución, no me estoy inventando nada. Eso es lo que garantiza la Constitución Nacional. Derecho de reunión y manifestación pública y pacífica. ¿Qué es lo que el gobierno garantiza permanentemente a través de la actuación de la fuerza pública? Pues eso. Pero cuando deja de ser manifestación pública y pacífica, cuando empiezan los desafueros, cuando empieza la piedra, cuando empieza el lanzamiento de elementos incendiarios, cuando empieza el ataque a la fuerza pública, cuando empieza el ataque a los buses, cuando se bloquean las vías. ¿Qué es lo que la Constitución manda? Acudir a la fuerza legítima del Estado dentro de la Constitución y dentro de la ley para restablecer el orden público y garantizar el derecho de los ciudadanos a vivir tranquilamente. Y aquí tenemos que dejar de mirar esto informalmente. La manifestación pública y pacífica en sede de protestos, si se quiere llamar de esa manera bienvenida. Bueno, qué bueno que la gente proteste, que la gente salva tranquilamente. Pero el vandalismo, la destrucción, el terrorismo, la tentativa de homicidio contra agentes del Estado, la destrucción de la infraestructura público-privada, impedir el normal funcionamiento de transporte. Esos son tipos penales, me muero de la pena, mis queridos amigos, son tipos penales. Eso está escrito en la legislación penal colombiana. Y quien incurre en esa conducta no puede ser condenado a priori. Ese también tiene derecho a que su conducta se investigue, se establezcan las circunstancias y la autoridad competente diga si incurrió o no en un derecho. Esa persona también tiene ese derecho. De manera que aquí estamos frente a una concurrencia de derechos y un papel específico del gobierno y del Estado de cara a cada uno de ellos. Manifestación pacífica y pública, protesta pacífica y pública, bienvenida. Eso no tiene problema. Desafueros, delitos, terrorismo, tipos penales que están consagrados en el Código Penal colombiano, uso legítimo de la fuerza y actuación de las autoridades legítimas y competentes para el efecto de que se determine la naturaleza de las conductas. Esa es la posición. Hombre, yo también salí a la calle. Yo un día recé a la universidad en una de las más bellas épocas de la educación universitaria de que tenga memoria el mundo reciente, que fue en 1888. Ahí no había Twitter, ni había Facebook, ni había Instagram. En 1888, difícilmente tenía un acceso a las publicaciones internacionales. Pero fue tan grande el aliento de aquella idea. Fue tan emocionante lo que movía a los jóvenes de la época, que se llenaban las calles sin la facilidad de WhatsApp. Y había, por fortuna, una idea clara, que los jóvenes manifestaban en la calle como una esperanza y como una ilusión. Las cosas fueron cambiando con el tiempo y aquella ilusión inicial terminó fracasando en muchas naciones del mundo y hoy es vista de otra manera, pero no voy a entrar en este momento en ese debate. Como se me reclamaba claridad, esa es la claridad que quiero darles. Esa es la posición. Que tiene fundamento en la Constitución y en las leyes. Esa es la razón de ser en el mar. Eso es lo que tiene que ver con las responsabilidades individuales y eso es lo que tiene que ver con el respeto del debido proceso. Tanto para el hombre del ESMAD, que eventualmente viene a la ley, como para el ciudadano colombiano, que eventualmente pueda incurrir en un delito de ataque a servidor público o de terrorismo o de terrorismo o cualquier otro de los tipos penales que están consagrados en nuestra legislación. Aquí se dijo que cómo será de grave esta deriva autoritaria de nuestro gobierno. Que la Procuraduría pidió unos documentos y no se los enviaron. Perdón, yo simplemente voy a mostrar el documento. El documento está aquí, pero lo que quiero señalar es que sí se entregó la policía y su entrega del documento contentivo de la información. Aquí está. Este es el documento que dicen que no se había entregado. Es más, ser hijo de aquí que no se había entregado. 30 de septiembre del 2020, doctor Germán Rincón Cuellar, asunto de respuesta oficial. Dos páginas. Por cara y cara, ¿cuántas páginas están en esta? Página 20, 21 páginas. Aquí está la respuesta. Que la Procuraduría le pidió a la Policía Nacional. Es verdad que la Procuraduría se dirigió a quien les habla para efecto de que ayudara a que esta respuesta se diera. Y lo hice. Hablé con el general Turtúo y con los distinguidos generales y ahí está la respuesta. Es decir, la Policía Nacional responde y debo decirles lo siguiente. Para efecto de que haya claridad con respecto a lo que es la posición del gobierno y la posición de la fuerza pública. La fuerza pública está siempre dispuesta a cooperar con las autoridades. La fuerza pública está siempre dispuesta y lo hace de manera inmediata a poner en marcha sus propios mecanismos cuando ese es el caso. La fuerza pública siempre está lista a entregar la información que se le solicita si es que la tiene, porque muchas veces se le solicita a la fuerza pública información, información que no tiene. Detenciones arbitrales. De estos temas no se puede hablar en generalidades. Aquí lo único que aplica institucionalmente después de rechazar por supuesto ese tipo de conductas cuando se producen es la individualización de la responsabilidad. No es buena práctica decir, no es buena práctica decir es que la fuerza pública incurre en un montón de detenciones arbitrarias. Perdón. ¿Cuántas detenciones arbitrarias? ¿Quién quedó en curso en dicha detencional arbitraria? ¿Quién lo está investigando? ¿Dónde están las pruebas? ¿Cuáles son los indicios? ¿Cuáles son las pruebas concluyentes? ¿Dónde está la contradicción de la prueba en contrario para la conducta de Cossier? Porque ciudadanos eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es irreemplazable. Es irreemplazable en un orden institucional democrático. Es irreemplazable el funcionamiento pleno de las autoridades que están instituidas para definir determinado tipo de asuntos. Porque si nosotros mismos destruimos esa institucionalidad si nosotros mismos destruimos esas competencias si nosotros mismos destruimos esas garantías que fueron construidas durante años y años y años para garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos se estaría contribuyendo de muy mala manera a un proceso desinstitucionalizador que finalmente afecta al ciudadano que un día cualquiera tiene que someterse a que su conducta sea evaluada por la autoridad competente. El desacato, ya me refería a desacato. No voy a hacer otra mención a eso. Pero quería hacerle un cierto detenimiento porque se habla de tanto fascismo. No es bueno, no es bueno. Y aprovecho para buscar esta oportunidad para que los colombianos así lo conozcan. Luego se dice, es que usted, señor, no cumple con las funciones. No cumple con las funciones de política. Aquí está la política Marco de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Aquí está la política de Defensa y Seguridad. Aquí está el Plan Estratégico de la Seguridad. Estos asuntos de Seguridad están contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Y voy a dar cuenta. Entonces, Ministro de Defensa, ya no cumple con nada. Plan Estratégico del Sector Defensa y Seguridad. Guía de Planeamiento Estratégico. Política de Defensa y Seguridad. Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Consejos regionales de seguridad realizados permanentemente. Las funciones del Ministro de Defensa, como ustedes saben, tienen mucho que ver con el asunto de políticas, diseño de políticas. Y esa ha sido una de las principales preocupaciones y acercaciones, por supuesto, de las otras funciones específicas que tengo en la Comisión que hoy estén. Gracias a la felicidad del Presidente López. Política Marco de Convivencia y Seguridad. Esta política es producto de un gran esfuerzo académico que convocó expertos independientes en materia de seguridad ciudadana. El gran problema que enfrentamos y que seguiremos enfrentando de la insuficiencia de recursos frente al cúmulo de necesidades que tenemos. Esto no es una política cualquiera. Es una política distinguida por la integralidad. Es una política distinguida por definiciones nuevas con respecto a lo que tiene que ver con la acción de la policía. Es una política que crea un nuevo comandante de estación de policía. Es una política que crea un nuevo tipo de acción flexible en las ciudades. Es una política que se dirige con criterio de eficacia y de eficiencia a las zonas de miedo. Aquellos centros en distintas ciudades en donde se presenten con mayor recurrencia determinado tipo de delitos. Es una política que tiene que ver con la defensa y la garantía de la seguridad a poblaciones vulnerables. Es una política que tiene que ver con un elemento central en materia de seguridad ciudadana que es el vínculo entre las autoridades y la ciudadanía. Es una política que tiene que ver con el desarrollo de un nuevo tipo de misión por parte de los mandatarios locales que tienen un papel muy definido en la Constitución y en la ley que por supuesto se recoge en la política de seguridad y convivencia. Es una política que incorpora a la acción colectiva sectores que no siempre estaban incorporados a esa visión de seguridad y convivencia como el sector salud, como el sector educación. Es una política que además me da una visión a aspectos relacionados con la satisfacción de la gente en cuanto hace referencia a la judicialización. Es una política que apunta a las investigaciones express. Es una política que apunta al mejoramiento de todas las condiciones para que los colombianos puedan vivir y trabajar tranquilos. Esta política se lanzó el año pasado. Salí inmediatamente a presentarse al país. Era mi intención generar un gran movimiento de apropiación de todos los elementos de esta política. Esta política como tal no existía en Colombia desde hace ocho años. de manera que aquí tiene el país un elemento fundamental para las cosas que se presenten ahora y mañana. Y haré hasta el último minuto de mi presencia en el Ministerio si me lo permite el señor Presidente de la República esa tarea en todos los departamentos, en todos los municipios. Voy a hablar con las universidades, voy a hablar con las asociaciones de barrios, voy a hablar con las juntas de acción comunal, voy a hablar con las juntas administradores locales porque es de la esencia del éxito de esta política la vinculación de la comunidad. No voy a referirme a los aspectos individuales pero aquí está ese elemento y tiene que ver con el nuevo policía, tiene que ver con el reclutamiento, tiene que ver con la selección, tiene que ver con el cambio de análisis psicológico, de entrenamiento y reentrenamiento de los integrantes de la policía. Es una política perfectible, claro que sí, perfecta, no, que cubre todos los aspectos, no, pero sí hay aquí un gran esfuerzo que es importante tener en consideración y que se hace como consecuencia en parte del trabajo del ministro de la Defensa Nacional, ese ministro que no crea las disfunciones. Y voy a decir algo más que es muy importante, y esto tiene que ver con la fuerza pública antes de referirme a la política de seguridad y defensa. Aquí hubo una manifestación que yo agradezco en nombre de la fuerza pública, señalando que este debate de emoción y de censura no es contra la fuerza pública, cosa que me alegra, sino contra mí, cosa que también me alegra. Porque me da la oportunidad de explicarle con más detenimiento del país qué es lo que se está haciendo, cuáles son y cuáles son los resultados. Cuando se tratan estos temas se olvida el contexto. Resulta que aquí se habló de la fuerza pública como si nada hubiera pasado desde el momento. entonces aquello de que no se cumple, aquello de que no se garantice la seguridad, aquello de que no hay presencia en las regiones, se visiona y no estoy diciendo que muchas veces no sea cierto por lo que son las realidades en materia de capacidad que hoy tenemos. Pero aquí se olvida lo que ha sido este año. Aquí no se tiene en cuenta que en el año de 2020 la fuerza pública ha tenido que cumplir con tareas que van mucho más allá de su tarea misional y tuvo que cumplir con ellas sin estar plenamente preparada porque aquí nadie estaba preparada porque no la pandemia. Ni en Bogotá ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo y resulta ni en Washington ni en ninguna parte del mundo y resulta que la fuerza pública con el presupuesto que le aprobó el Honorable Congreso de la República gracias a ustedes para épocas de normalidad entre comillas tuvo que atender muchas otras tareas o ha tenido que atender muchas otras tareas lo cual ha exigido un esfuerzo adicional y un desafío de acomodamiento y un desafío de análisis de la nueva situación para efecto de poder responder a ese desafío imprevisto cuáles han sido las tareas la tarea misional pero con cuantos policías para hablar de la policía ha atendido esta institución su tarea misional con 17 mil policías menos porque un fallo del Consejo de Estado dio lugar al retiro de ese número de policías y con el mismo presupuesto y menos agentes tuvo que atender adicionalmente ejercer un nuevo tipo de autoridad una autoridad pedagógica para efecto de garantizar el cumplimiento de las normas expedidas por el presidente de la república para evitar la propagación de la pandemia y salvar vidas y con el mismo presupuesto y menos policías tuvo que reorientar las capacidades de producción para efecto de contribuir al fortalecimiento del sector de la salud a fin de hacerle frente a un enemigo desconocido con una capacidad letal tremenda que llegó a amenazar la sociedad colombiana y con menos policías y el mismo presupuesto tuvo que desplegar una tarea humanitaria maravillosa decir que se repartieron millones de mercados es fácil pero es que cada mercado son dos brazos cada mercado es un esfuerzo logístico cada mercado es un esfuerzo de distribución cuatro tareas ha cumplido la fuerza pública colombiana este año de cara a la pandemia y aún así en medio de tantas dificultades y la precariedad incluso del propietario de fuerza por las razones que les he explicado ha producido resultados a los cuales me referiré dentro de un minuto en circunstancias totalmente inéditas honra a la fuerza pública colombiana por lo que ha hecho honra a la fuerza pública colombiana por lo que ha hecho en medio de estas circunstancias tan necesarias y entonces el ministerio que no cumple con sus funciones aquí está la política de seguridad y defensa una política integral una política que es una guía para toda la acción de las fuerzas armadas una política que tiene perfectamente claros definidos los principios disuasión y diplomacia para la defensa de seguridad control institucional del territorio desarticulación del crimen organizado seguridad ciudadana institucionalidad para la defensa y la seguridad y todos los aspectos propios estratégicos y políticos de la seguridad y defensa nacional y aquí está la guía y esto está también en el plan nacional de desarrollo y se viene adelantando esa tarea una tarea que ha permitido producir resultados sí una tarea que ha enfrentado muchas dificultades también yo no pretendo aquí hablar del mundo perfecto ni pretendo hablar de la acción institucional perfecta y sin falencias ni pretendo presentar la fuerza pública ni mi propia tarea como ministro de defensa como una que no pueda ser mejorada corregida y fortalecida en distintos aspectos pero el esfuerzo es claro la visión es clara las limitaciones también son claras y los resultados que se han alcanzado son evidentes y aquí está el plano estratégico y aquí están las estadísticas de lo que se ha conseguido entiendo las preocupaciones y ahora voy a referir a los masacres que la asesinato de los medios sociales pero las cifras de criminalidad las cifras de criminalidad indican que hay un 10% menos de homicidios este año lo cual es una de las tasas más bajas de muchísimos años ha disminuido el hurto en todas sus modalidades ha disminuido el hurto a automotores a residencias a establecimientos de comercio establecimientos financieros ha disminuido el hurto de bicicletas ha disminuido la extorsión ha disminuido de igual manera el secuestro y el secuestro se encuentra en uno de los puntos más bajos de toda la historia desde cuando se tiene registro de este atroz fin y en lo que tiene que ver con lucha contra el narcotráfico en lo que tiene que ver con lucha contra el narcotráfico también ha habido resultados muy importantes y yo tengo que hacer frente a ustedes una consideración no voy a mencionarlo como con el propósito de poner un espejo retrovisor ese no es el caso pero si es de la mayor importancia hacer la mención porque si no no se comprende bien por parte de los colombianos que nos están viendo y escuchando cuál es la razón del esfuerzo el porqué de la política y naturalmente los logros que se pueden señalar sin que quieran no insinuar siquiera que todo ya está hecho pese a que no es de ninguna manera cierto en lo que tiene que ver con hectáreas de cultivos y licitivos la sectaria de cultivos ilícitos que pasó se puso en marcha una política que llevó se puso en marcha una política que llevó a que en el año 2013 las hectáreas de cultivos ilícitos llegaran a 48 mil hectáreas después de haber registrado el número de 151 mil hectáreas ese año por cualquier razón no voy a entrar en eso ese año por cualquier razón se cambió la política y que pasó que las 48 mil hectáreas de cultivos ilícitos empezaron a crecer exponencialmente hasta llegar en el año 2017 2018 a 171 mil hectáreas es decir un crecimiento exponencial muy colombado de 48 mil a 171 mil que hizo el presidente cuando llegó al gobierno ponerle freno al crecimiento exponencial cosa que es bien difícil además porque eso es como frenar un fórmula 1 en 20 metros o un ferrario en 20 metros pero se frenó el crecimiento exponencial y el primer año de su administración hacia el final se empezó a registrar una disminución de hectáreas de cultivos ilícitos lo cual se profundizó en el año de 2019 año en el cual el registro de disminución llegó al 9% de las hectáreas de cultivos ilícitos y en cuanto dice relación con interdicción confiscación destrucción de laboratorios confiscación de marihuana y otros asuntos relacionados con este tema del problema mundial de la droga hemos tenido el mejor comportamiento de muchos años ¿por qué la misión? porque esto tiene que ver con lo que está sucediendo en muchas regiones de Colombia y lo digo con mucha responsabilidad y gran consideración 171 mil hectáreas de cultivos ilícitos generan un fenómeno de violencia de deforestación de envenenamiento de fuentes de agua de destrucción del medio ambiente verdaderamente preocupante yo entiendo perfectamente y voy a el debate global que hay sobre el problema mundial de la droga y entiendo la razón por la cual personas muy importantes del país tienen una visión distinta sobre la manera como debería tratarse el problema mundial de la droga pero quiero compartir con ustedes cuál es la visión del gobierno en esta materia después de muchos años de dificultades y de negativa de la comunidad internacional Colombia logró que en los escenarios multilaterales se reconocían el principio de responsabilidad compartida y el enfoque integral y equilibrado contra el problema mundial de la droga con antecuridad a ese reconocimiento lo que padecíamos era el señalamiento permanente esto es culpa de Colombia la gran producción de copa de Colombia esto es consecuencia de la falta de actividad de las autoridades colombianas de manera que cuando se logró quiero decir la incorporación del principio de responsabilidad compartida ese fue un gran paso adelante que dio nuestro país pero no fue solamente eso sino vuelvo a repetirlo el enfoque integral y equilibrado que lo que quiere decir es lo siguiente lo que quiere decir es que para ser eficaz en la lucha contra el problema mundial de la droga hay que combatir con igual rigor todos y cada uno de los eslabones de la cadena criminal hay que combatir el consumo hay que combatir la producción hay que combatir la transformación hay que combatir el tránsito hay que combatir el desvío de precursores químicos hay que combatir el lavado de activos hay que combatir el contrabando de armas esa es la y esa es la política que queda consagrada en la política rota futuro del gobierno del presidente aquí se ha dicho que uno de los grandes problemas de este gobierno no es que resolvió militarizar la lucha contra el problema mundial de la droga no señores no es así este gobierno se vio ante la exigencia inminente e inaplazable de frenar el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos que llegaron al número más alto de la historia del país mediante la aplicación de una sola herramienta no ese es otro error de interpretación que se tiene la política del gobierno es la de acudir a todas las herramientas posibles para que la tarea de eliminación de los cultivos ilícitos sea más eficaz que se requiere aspersión si se requiere aspersión pero no solamente aspersión se requiere erradicación forzosa de un lado en algunas zonas voluntaria de otro lado que se requiere sustitución de cultivos claro que se requiere sustitución de cultivos que se requieren programas de desarrollo alternativo claro que se requieren programas de desarrollo alternativo ¿de qué se trata entonces la visión política del gobierno en esta materia? se trata de acudir a todas las herramientas posibles para bajar el número aterrador de hectáreas de cultivos ilícitos y tener la posibilidad de avanzar en la construcción del elemento de sostenibilidad que es el que nos hace parte ¿qué es el elemento de sostenibilidad? pasar de las economías ilegales a la economía legal de una manera sostenible y la única manera en realidad de avanzar en ese concepto de sostenibilidad con visión de futuro es abrir las condiciones a la inversión de manera que la inversión vea en empeños productivos en esas zonas una gran oportunidad con visión de mercado visión de mercado competitividad a rentabilidad 171 mil hectáreas de cultivos ilícitos no se radican y no se crea sistema de sostenibilidad de a poquitos ni con empeños mayores claro que eso suena bien y yo lo aplaudo donde quiera que eso pueda hacerse hay que hacer porque de lo que se trata hay que tener una visión integral sobre todas las herramientas posibles pero creer que con ese tipo de empeños se acaban 171 mil hectáreas de manera que logremos erradicar crear condiciones de inversión y construir un elemento de sostenibilidad eso no funciona infortunadamente de esa manera por eso la política de acudir a todo lo que se pueda no es a una sola herramienta es a todos los mecanismos posibles y en lo que dice relación con las políticas hombre aquí se dice que eso tiene que tener una unidad de salud pública eso hace mucho tiempo existe eso hace mucho tiempo existe esa visión de salud pública en relación con el consumo empezó a ser aceptada por todos los países del mundo incluso los que han firmado los planes de acción en materia de lucha contra el problema mundial de la droga hace varios años y me consta porque yo negocié varios de esos en nombre de Colombia cuando fui embajador en esos escenarios multilaterales de manera que presentar esos grandes cumplimientos no son grandes cumplimientos eso existe va avanzando de su manera el concepto de prevención ha ido creciendo y creciendo y creciendo en lo que tiene que ver con el consumo y por supuesto que no se trata de criminalizar el consumo toda vez que en esta materia lo que tiene que terminar es la prevención además del elemento salud pública que hace parte de muchas políticas de distintos países ¿qué ha pasado con eso? lo que ha pasado con eso y Colombia tiene que ser muy activa en esa materia es que el concepto de responsabilidad compartida se ha ido debilitando y es fundamental para Colombia que no se debilite y que la visión integral y equilibrada en la lucha contra el problema mundial de la droga se ha ido perdiendo y es fundamental para Colombia que no se pierda y naturalmente esos dos conceptos se debilitan en el marco de lo que es un problema global un problema mundial naturalmente eso afecta la realidad colombiana en materia de posibilidades y en materia de capacidad y aquí tenemos otra situación hoy no es el debate para hablar de eso pero lo quiero dejar sobre el tapete ya que le tocara aquí se dice fracasada la política la pregunta que yo hago es ¿cuál política fracasada? si nunca ha habido política única de lucha contra el problema mundial de la droga ¿cuál es la que la persona? ¿cuál es la política única que fracasó si nunca ha habido? la unión europea no tiene política europea hay políticas nacionales las políticas nacionales en la unión europea difieren una de otra entre ellas hay diferencias en lo que tiene que ver con la política en Estados Unidos nuestra política difiere en algunos aspectos de la política de Estados Unidos e igual cosa ocurre con países asiáticos o con países africanos es decir aquí se habla coloquialmente o se habla descriptivamente como se quiera calificar del fracaso de una política cuando nunca ha habido política única de lucha contra las drogas bien vale la pena hacer la reflexión acerca de si un gran empeño no podría llegar a ser y esto simplemente lo pongo sobre el tapete como un elemento de análisis avanzar en el único escenario posible que es el escenario multilateral avanzar en la idea de superar la etapa de los planes de acción para llegar al punto de la política única de lucha contra las drogas que entre otras cosas es lo único que transmitiría para bien de Colombia la fortaleza del principio de responsabilidad compartida y el enfoque integral y equilibrado hasta cuando me lo permita el presidente que seguiré en esto cumpliendo con discusión entiendo a las regiones aquí tengo no quiero pasar a otro punto sin poner en conocimiento de ustedes sin poner en conocimiento de ustedes una especie de informe perdónenme con esto con relación al tema de la seguridad regional que es una de las críticas que se hacen también razón por la cual se convoco este debate de moción de censura se habla de la falta de visión y presencia regional entre el 18 de noviembre de 2019 y el 2 de octubre de 2020 hemos realizado 74 consejos de seguridad en el país presididos por quien les habla eso nos ha llevado a 22 departamentos y durante la etapa del aislamiento ese ritmo de consejos de seguridad nunca disminuyó los hicimos presencialmente pero además los hicimos de la siguiente manera no se trata de hacer un consejo de seguridad despedirse y no volver no cada consejo de seguridad dio lugar a unas conclusiones y a unos compromisos que a su vez dio lugar a un nuevo consejo de seguridad de seguimiento de los compromisos para efecto de que no quedara en el aire ninguna de las conclusiones y tampoco ninguno de los compromisos déjenme ponerles un ejemplo cualquier departamento con el departamento del METRA de consejos de seguridad todos los fines de semana de seguimiento al cumplimiento de los compromisos e incorporamos una vez definido por parte del gobierno el plan contra la deforestación por la significación de ese departamento en estas tareas incorporamos en los consejos de seguridad de seguimiento lo relacionado con el medio ambiente aquí están como informe todas las conclusiones todos los compromisos cuántos de ellos se han cumplido cuántos no se han podido cumplir de qué manera se ha ido buscando formas para cumplirlos son 172 compromisos en materia de operaciones en materia de control en materia de prevención en materia de fortalecimiento de la presencia de la fuerza pública pero no solamente esto decir que es que no se ha visto lo de la seguridad regional es desconocer el esfuerzo que diariamente hace la fuerza pública en la región de Córdoba es un esfuerzo diario es un esfuerzo permanente que estamos en el punto ideal no lo estamos que hemos logrado superar todos los elementos de violencia no los hemos superado que tenemos que hacer mucho más y la fuerza pública tiene que hacer mucho más por supuesto pero partir de la base de que estos elementos de violencia obedecen a que la fuerza pública no cumple con su deber a que la fuerza pública no está presente en las regiones a que la fuerza pública no tiene capacidad de inteligencia suficiente no corresponde a lo que es el esfuerzo diario permanente complejísimo lleno de dificultades de la tarea de la fuerza pública en distintas zonas de poder las masacras de la fuerza pública de la fuerza pública de la fuerza pública déjenme decirles que para una persona como yo y por supuesto para todos los colombianos que ha hecho un esfuerzo a lo largo de su vida para construir instituciones que ha participado en los procesos más novedosos de los últimos años en materia de creación institucional que ha contribuido directamente a los esfuerzos de paz en el pasado que ha participado en el debate relacionado con los nuevos elementos del acuerdo con los elementos del acuerdo que suscribió el gobierno pasado con las FARC que ha visto con sueño con ilusión con esperanza que todos estos pasos adelante logran finalmente conducirnos a un escenario en el cual tengamos las condiciones para vivir y trabajar tranquilos es dolorísimo ver lo que pasa con estas atroces manifestaciones de violencia y atroces manifestaciones de violencia que no es que vuelvan ahora como se dice para lacerar el gobierno de un demócrata como es el doctor Iván Duque infortunadamente hemos vivido ese tipo de manifestaciones en el país a lo largo de los años con mayor o menor intensidad y el gran esfuerzo colectivo por supuesto tiene que ser continuar trabajando quiera Dios que con la mayor eficacia y el mejor tiempo posible para superar las circunstancias que nos llevan a ese punto pero les voy a decir con entera franqueza yo no soy investigador las investigaciones las está adelantando la fiscalía creamos una unidad especial para la identificación la investigación y el castigo de los perpetradores de masacres yo no voy a meter en el debate de la calificación masacres homicidios colectivos masacres para que no haya dudas sobre lo que es la verdadera voluntad del gobierno y esas investigaciones están avanzando muchas de esas investigaciones ya produjeron resultados pero déjenme decir que sin generalizar porque no puedo generalizar de que en la gran mayoría de ellas el telón de fondo es en la potencia no son todas en algunas de ellas se presentan circunstancias distintas y ahí están las autoridades trabajando pero el telón de fondo de la mayoría es en la potencia ¿por qué razón? por el crecimiento inusitado de los sectarios de cultivos y los índices por la riqueza ilegal aterradora que se genera y naturalmente por la manera en como esa riqueza ilegal se convierte en un factor que estimula la violencia entre bandidos violencia entre bandidos para quedarse con las rutas para quedarse con los insumos para quedarse con el producto final para quedarse con los contactos de comercialización en fin todas las cosas que se presentan en ese mundo en ese mundo criminal eso es lo que nos ha llevado a decir y lo hemos hecho con total apertura con gran franqueza que frente a la realidad es evidente que si logramos bajar con la mayor severidad posible el número de hectáreas de cultivos ilícitos eso va a tener un impacto positivo en la disminución también de los índices de violencia en esas zonas de alta concentración de cultivos ilícitos bien dijo la ONU que las tasas de homicidio en esas zonas de alta concentración de cultivos ilícitos es el doble de lo que se presenta en zonas donde no se presenta tanta concentración de cultivos ilícitos en eso estamos trabajando soy consciente de que el debate es muy complejo el debate es muy duro pero me queda tranquila la conciencia cuando señalo a la luz de los elementos de juicio disponibles que tenemos que lo racional lo práctico lo necesario para el país es acudir a todas las herramientas posibles la aspersión puede llevar a la erradicación de entre 400 y 600 hectáreas diarias la aspersión manual a 160 170 hectáreas diarias los grupos móviles de erradicación 70 hectáreas diarias más o menos los pelotones del ejército 70 hectáreas diarias más o menos de cara a semejante crecimiento de hectáreas de cultivos ilícitos y la necesidad de avanzar tan rápido como resulte posible en la disminución de esas hectáreas lo razonable es acudir a todas las herramientas posibles y que ha pasado con la aspersión con la aspersión lo que ha sucedido es que se está cumpliendo con todos los requisitos establecidos por la corte constitucional requisitos que incluyen estudios en materia de salud y en materia ambiental para efecto de que una vez cumplidos todos los requisitos se pongan en manos del consejo nacional de estupefacientes todos esos elementos y sea el consejo nacional de estupefacientes el que tome la decisión acerca de la reiniciación de las personas pero la razón es esa la razón es esa si usted avanza lentamente en la erradicación de cultivos la resiembra crece y crece y crece y crece y si avanza muy lentamente porque no se crean grandes posibilidades de inversión grandes proyectos reales de desarrollo económico y social que construyan sostenibilidad naturalmente la situación puede llegar a ser aún más compleja de lo que se ha presentado y que se va corrigiendo poco a poco con las medidas que se han adoptado en relación con lo del perdón ya lo he tratado varias veces lo de la dictadura solapada no voy a hacer otra mención a eso lo de las tropas extranjeras también ya lo expliqué con detenimiento se mencionó aquí el asunto del cerco diplomático esta es una materia en la cual hay una gran controversia controversia razonable controversia bienvenida una controversia que tiene que ver con la posición que distintos sectores tienen sobre lo que ha sido la política del presidente Duque respecto del régimen de Maduro ¿por qué ha sido esa y sigue siendo la política? hay que decir primero que todo que Colombia es un miembro de la comunidad internacional que tiene deberes en esa materia y no solamente un miembro de la comunidad internacional sino que es un miembro que tiene peso histórico y peso actual en la principal organización en iscrita que es la organización de Estados Americanos es un miembro que ha tenido la honra de que todos de sus expresidentes hayan sido secretarios generales de la organización el último el expresidente César Gaviria Trujillo por quien profeso admiración respeto afecto consideración y gratitud y a cuya comunicación voy a hacer referencia de la manera más respetuosa ¿qué implica para Colombia ser miembro de la organización de Estados Americanos una organización que nació para defender la democracia y para actuar colectivamente en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden institucional de cualquiera de los miembros de la organización de Estados Americanos pues lo que implica es eso actuar colectivamente acudiendo a las herramientas que existen en la carta y a las que han nacido después para contribuir al nacimiento y al fortalecimiento de un régimen democrático organizado de manera que Colombia ha venido actuando como consecuencia de los deberes políticos y jurídicos que tiene pero no solamente es miembro de la organización de Estados Americanos mis queridas y queridos representantes resulta que también es firmante de la carta democrática interamericana circunstancia hecho y condición que también le impone al país unas obligaciones y no solamente es miembro de la OEA y firmante de la carta democrática interamericana sino que también es miembro del tratado interamericano de asistencia recíproca y no solamente es miembro de los tres sino que tiene unos deberes que nacen de resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas además de otros elementos de índole internacional que le generan a Colombia la obligación de actuar colectivamente para efecto de reconstruir un régimen democrático en la sala dicho lo anterior hay que preguntarse ¿Colombia en esta materia ha actuado o ha actuado dentro del marco de la OEA dentro del marco de escenarios políticos comunes y dentro del esquema de la Carta Democrática Interamericana? La respuesta es Colombia nunca ha actuado sola Colombia ha actuado siempre dentro del marco de la Organización de Estados Americanos Colombia ha actuado dentro del marco de la Carta Democrática Interamericana Colombia ha actuado dentro del marco del Grupo de Lima y Colombia ha actuado dentro del marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recicla en segundo lugar hay que preguntarse ¿Colombia ha apoyado alguna vez la idea de una intervención militar en Venezuela? La respuesta es nunca nunca la posición de Colombia siempre ha sido contribuir mediante acciones políticas y diplomáticas al restablecimiento de la democracia en Venezuela como consecuencia de un proceso democrático amplio limpio transparente con todas las garantías internacionales que le permitan al pueblo venezolano expresarse de una manera democrática y libre a fin de que ellos los venezolanos como consecuencia de ese proceso señalen quien debe gobernarnos tercera Colombia por cumplir con estos deberes políticos e diplomáticos ha olvidado sus prioridades en materia de política exterior nunca todo lo contrario la acción de Colombia en materia internacional queda inscrita dentro de la práctica de naciones muy serias según la cual los estados vecinos son prioridad en materia de política exterior y en el caso de Colombia lo es mucho más lo es mucho más por la particular relación que hemos tenido con Venezuela históricamente buenos momentos malos momentos dificultades en fin circunstancias de distinto orden pero que en todo caso demuestran lo que es la importancia de esa relación y se va a seguir actuando política y diplomáticamente porque finalmente la conclusión de ese episodio en la vida venezolana va a conducir a que haya un proceso democrático transparente rodeado de todas las garantías yo comprendo que como las circunstancias siguen siendo las que son a muchos les resulta fácil decir que fracaso que fracaso que fracaso pero frente a eso déjenme decir desnocimiento las dictaduras nunca se caen de la misma manera en el caso de las dictaduras hay que ir creando condiciones de todo tipo políticas y diplomáticas de manera que un día cualquiera un episodio imprevisto se convierte en la razón por la cual ese movimiento existente en el alma de una sociedad lleva un cambio el muro de Berlín no se cayó el día que se cayó el día que está registrado en la historia su caída material pero la caída material fue posible porque ya se había caído en el alma de los animales ya se había caído en la visión política de los animales ya se había caído en el ansia de libertad de los alemanes que frente a una información equivocada los llevó a vulnerarse de tal manera que eso produjo la caída física del nuevo de los animales así vemos lo que está pasando en Venezuela y por supuesto lo que este gobierno seguirá haciendo es contribuyendo política y diplomáticamente a que ese cambio democrático se produce y no es verdad que haya sido un fracaso ¿cómo se va a calificar como un fracaso que Colombia hoy esté acompañada en el reconocimiento a Juan Guaidó de cerca de 60 naciones democráticas del mundo? no es un fracaso son pasos adelante pero naturalmente estas cosas en materia social nunca se producen de la noche a la mañana con respecto a otros temas tengo aquí general Navarro un informe sobre general un informe sobre Artemisa que usted me dice me lo quiere tengo aquí sobre algunos aspectos que se han presentado y que naturalmente generan inquietud y rechazo empezando por nosotros mismos dentro de la política que les he señalado según la cual el apodo a la institución es total sin sesgos ni ambigüedades pero de igual manera es severa la política de cero cero tolerancia con la violación a la ley se sigue avanzando no solamente en el proceso de investigaciones internas dentro de las competencias propias de la fuerza pública sino en la cooperación con las autoridades competentes para que se conozca la verdad de todos esos episodios que han tenido lugar posibles violaciones a la ley que naturalmente afectan la imagen de la institución los más interesados señor presidente podrían por favor silencio por favor silencio en el recinto está interviniendo el ministro está en su derecho tanto como no silencio cuando intervinieron los demás ¿qué pasa? ministro no entendí presidente ¿cuál es la presión? no ministro no hay profesor porque son oficiales pues si quieren terminar hoy una vez pero yo me dejaron que terminé a mí no se me ocurrió pedirle a nadie para limitar a la intervención de ustedes en relación con pero no se preocupen ya voy a tener en relación con todos estos perdónenme esto ¿prende entiende? señor presidente no esto pero me ruego el favor de que igual respeto se lo tenga y señor ministro usted está en su derecho ruego lo representante presidente moción de orden no interrumpir no interrumpir permitir que el señor ministro continúe ustedes tendrán el uso de la palabra posterior también es la mecánica de los debates de control político no hay menos de 5 o 6 personas que ya no se han de orden creo que el ministro ya fue sinceramente claro yo lo he hecho también con los parlamentarios y mientras no hayan interrupciones próximas señor ministro sí sí va a continuar gracias señor presidente hay otros temas que trataron pero voy a limitarme a aquellos que tienen que ver o en forma directa o son colaterales a la al debate de moción de censura hay algunos otros que tienen un contenido mayor y que naturalmente darían lugar a un debate de otra naturaleza razón por la cual prefiero omitirlos no obstante lo cual si se desea un debate sobre esos temas pues por supuesto que yo en su oportunidad estaré dispuesto a atender pero lo que quiero señalar en esencia respecto después de haberme referido a los temas específicos del debate sobre la moción de censura es que la actitud del gobierno apunta en esa dirección no hay tolerancia con ninguna situación interna que sea inconveniente perdón no hay tolerancia con ninguna situación interna que sea inconveniente hay toda la disposición para transformar para reformar para mejorar hay todo un proceso en marcha de mejoramiento de cambio de reforma de transformación de la policía con una visión estratégica hacia el año 2030 de igual manera que se han tomado medidas muy severas al interior del ejército nacional para mejorar las capacidades de inteligencia para establecer más controles para evitar desafueros para evitar violaciones a la ley en el propósito de que las instituciones continúen fortaleciendo continuen fortaleciendo su acción y a través del fortalecimiento de esas acciones tengan mayor legitimidad lo cual como les dije en algún momento de la intervención tiene que ver con la transparencia de sus acciones aquí está el resumen de el buen avance del plan Artemisa sobre esto por supuesto hay opiniones unos considerarán que es malo nosotros lo consideramos un buen avance entre otras cosas porque en una política de seguridad nacional jamás se había incorporado este elemento del agua y la biodiversidad esto es otro valor lo trascendental de este asunto es que quedó incorporado por primera vez en la historia de Colombia lo relacionado con la defensa del agua y la biodiversidad en la política de seguridad y aquí están los resultados pero no voy a referirme a ellos para efecto de concluir esta intervención en el menor tiempo posible esto que les he dicho como política apunta a varios de los temas que aquí han sido tratados y quiero terminar el ministerio se hicieron algunas menciones políticas no voy a referirme a eso porque mi único deber en este momento como ministro de defensa es cumplir con los deberes que tengo y con las funciones que me consagran la constitución y la ley voy a concluir de la siguiente manera querido presidente muy querido representante tal como lo dije al inicio de la intervención estos debates son buenos para el país buenos para el país porque permiten que conozcan con más detalle lo que es la posición de unos u otros cuáles son las visiones que sobre determinados asuntos tiene un sector político del país y cuáles son las visiones que sobre lo mismo tienen otros sectores políticos del país y cuál es la política del gobierno en relación con esos temas que son de interés nacional eso es bueno eso es conveniente eso es necesario para el funcionamiento de la democracia y no solamente es necesario para el funcionamiento de la democracia sino que es una evidencia más de la naturaleza democrática del sistema ustedes creen que estos debates de noción de censura con los pocos requisitos que tiene convocados porque son muy pocos los requisitos se harían en un régimen totalitario o en un gobierno que tuviera una deriva autoritaria impensable impensable si algo nos ha caracterizado a quienes hemos venido luchando por la democracia desde hace muchos años es la capacidad para ir construyendo escenarios instituciones posibilidades a fin de que el colombiano tenga todas las avenidas posibles para expresarse o porque llevamos a la constitución del 91 todos los mecanismos de participación cuando teníamos partidos fuertes partidos que eran capaces de ganar elecciones y de dirigir al gobierno porque lo hicimos y porque llevamos a la constitución nacional tantas herramientas tantas posibilidades tantos elementos que le permiten a los colombianos hacer que sus derechos se respeten dirigirse a las autoridades incluso vivir momentos en los cuales los jueces en sede de tutela le ordenan al gobierno o le ordenan al Congreso o le ordenan al Poder Judicial también eso lo hicimos porque este país siempre ha estado abierto a eso ¿cuántos esfuerzos nos hemos hecho a lo largo de los años para construir posibilidades de llegar a la paz por la vía política? ¿cuántos esfuerzos hicimos en el pasado? ¿fuimos exitosos en algunos momentos? ¿fracasamos en otros? ¿cuánta creación institucional hemos elaborado en el país para efecto de que eso sea posible? ¿cuánta apertura hemos tenido? de manera que con todos esos escenarios que hay con todas las posibilidades de participación y de expresión directa quizá lo que más conviene es continuar impulsando ese movimiento que puede llegar a ser muy saludable para el país incluso eliminando requisitos que pueden haber llegado al punto de impedir el funcionamiento libre transparente y abierto de los mecanismos de participación yo estoy aquí en representación del gobierno de Iván y lo digo con orgullo porque ese gobierno lo construimos en un trabajo popular amplio participativo y cuidadoso y académico y juicioso pero no solamente estoy aquí como ministro de Iván Duque porque siento el mayor respeto y aprecio sino que estoy aquí como un colombiano que ha dedicado buena parte de su vida a construir estas instituciones yo me siento muy bien en este recinto a pesar de que algunos creían que yo no quería venir y me siento muy bien en este recinto porque empecé a visitarlo mucho antes porque hay aquí el eco de muchas leyes que aprobamos en beneficio del país de muchas leyes que aprobamos para que fuera posible abrir a medidas de paz y caminos de reconciliación son muchos los debates que hemos vivido en este hemiciclo y me alegra estar hoy aquí respondiendo a la oposición en virtud de un debate de noción de censura en nombre de un gobierno que no tiene sino talante democrático y para decir además que avanzando en el cumplimiento de la constitución y de la ley vamos a llegar a un momento en el cual dirigidos a los colombianos los colombianos que no tienen sino anhelos legítimos vamos a avanzar y lo digo con la convicción como hombre que ha estado en esta lucha institucional durante un tiempo vamos a seguir avanzando con la convicción de que el futuro de Colombia estará caracterizado por la construcción y por la esperanza y no por el catastrofismo y la desesperanza muchas gracias muchas gracias 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 gracias